¡Suscríbete! 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 Ciérrala, ciérrala ¡Frente a la vela, pimienta! Con P. Miguel yo también lo invito Con P. Miguel yo también lo invito Esa vieta tiene que estar linda Esa vieta tiene que estar linda Allá nos tomamos los traguitos Haytero baila con la India Ayer no tomamos los traguitos Haytero baila con la India